Ya viene a mar del cielo, ya la luz ya te anunció Que la paz, la paz del cielo, mira que ya amaneció Que see la paz, la paz, la luz ya te anunció Para ya no empezarme Haznos mi mano fría A costar y dar en mi cama Y pegar la chichita Y pegar la chichita Y pegar la chichita Y pegar la chichita Y pedir la chichita Y pegar la chichita Fuertes declaraciones O la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz me ha enviado yo Y el mar se va tembrando, mira que ya amaneció